Hola gente bonita, hoy estoy aquí con mi hermano Mirko y vamos a hacer un video juntos desde Barcelona cuéntales un poquito de quien eres Hola, yo soy Mirko, tengo un canal de viajes que se llama Viajando con Mirko les vamos a dejar aquí en la descripción del video un enlace a mi canal si lo quieren visitar para que conozcan un poco de que trata y puedan ver más videos sobre mi Sobre todo si les gusta viajar o les gusta conocer lugares diferentes, el canal está muy bien la verdad Exactamente Bueno, la idea del video de hoy es como que ustedes nos puedan conocer un poquito más y nosotros también divertirnos un poco en el proceso, nos vamos a hacer preguntas mutuamente ya hace un ratito escribimos cada uno algunas preguntas y las metimos acá sin saber lo que vamos a responder cada uno y vamos a ir sacándolas al azar y ir respondiendo a ver que sale Esto va a estar divertido Saco yo primero, ¿no? A ver, a ver que toca ¿Por qué motivo solíamos pelear? Yo me acuerdo que odiábamos poner la mesa, nos peleábamos porque quién ponía la mesa y que el otro no la pusiera y nos ofrecíamos como que yo hago tal cosa por ti a cambio de que tú la pongas por mí Sí, tender la cama era otra Sí, y me acuerdo también que peleábamos mucho porque tú querías entrar a mi cuarto y yo no te quedaba y no te quedaba de nada y te empezaba a estar y que ¡sal! Sal, y yo buscaba la manera de meterme así como que escondido siempre sin que me vieras y me descubrías y me volvías a echar del cuarto Sí, peleábamos más que todo por eso Sí A ver, te toca a ti ahora Saco yo La mayor tremendura que hicimos de niños En carnaval en ese momento eramos niños, vivíamos en Venezuela, se suelen tirar bombitas de agua por la ventana y compramos un paquete que no sé, tendría como 300 bolsas de 300 bombitas de agua llenábamos las bombitas y las lanzábamos a los carros que venían entrando al edificio Claro, porque en el edificio que vivíamos, la ventana del baño donde tirábamos las bombitas daba a una parte que era como una entrada al estacionamiento que estaba dentro del mismo edificio entonces los cabos, los juro, tenían que pasar por ahí para ir al estacionamiento y cada vez que nosotros sentíamos que alguien abría el portón del estacionamiento teníamos ya las bombitas ya cargadas así como que en un tobo abríamos la ventana, la lanzábamos, cerramos la ventana y nos quedábamos así como que viendo cuál era la ventana Y habíamos comprado tantas bombitas de agua que nos duraron meses, carnavales en febrero y estábamos como que en junio y seguíamos lanzando bombitas de agua y un día vino un vecino y tocó el timbre quejándose de que le habíamos abollado el techo del carro y mi mamá decía, no, eso es imposible, mis hijos son incapaces de hacer algo así y mi mamá no tenía idea de lo que hacíamos vamos a decir que éramos niños y que éramos muy tremendos La siguiente pregunta Esta me toca a mí, ¿no? Sí Mejor recuerdo juntos y divertido que tengamos de adultos Yo tengo uno que es mi recuerdo favorito, pero favorito, favorito Tengo que pensar Sí, hace como 3, 4 años yo vivía en Inglaterra y Mirko nos fue visitar unos días A nosotros de niño nos encantaba jugar el escondito a oscuras en la casa O sea, nos jugábamos a escondernos pero con las luces apagadas y era mucho más difícil encontrar Y en mi casa en Reino Unido empezamos a jugar así Mirko, David y yo, ¿no? Éramos solo nosotros tres Sí, sí, exacto Exacto, y Mirko no se le ocurrió nada mejor que la ventana de la sala tenía como un pequeño murito así, un salido Agarró, se quitó las zapatillas, estaba en boxers No tenía franela, estaba en boxers Se quitó las zapatillas con las zapatillas en la mano, las tenía así y se paró en el murito de la ventana así pegadito Pero era un murito angustico y yo me puse así como que pegadito Sí, parecía un mosquito que lo había aplastado contra el medio Sí, con la cabeza así volteada para que no me vieron lo más aplanado posible para que no agultara con la cortina Se puso así en el murito este de la ventana y la ventana daba justamente hacia la calle donde pasaba gente Y bueno, yo tardé un rato buscarlo pero a mí me mata de la risa el saber la gente que pasó por ahí, sobre todo los vecinos De ver a un hombre que no es el que vive ahí, sino que un hombre extraño en boxers Escondido en el murito este así pensando Ay, el amante, pobre hombre Ajá, ¿y tú? No, vamos a hablar de la siguiente pregunta porque no me acuerdo de nada ahorita a mí ¿Cuál es el mejor o peor regalo que nos podrían hacer? Bueno, creo que para ti es fácil El mejor regalo que te pueden hacer es un viaje Sí Obviamente No, el mejor regalo que un viaje Y el peor regalo yo creo que un peluquín Bueno, es que ya no tienes tanto pelo como antes Aquí el peor regalo que te podrían hacer Una bandeja de carne Un abrigo de piel Ese es el peor Un abrigo de piel ¿Y el mejor? Y el mejor Una casa al lado de la playa ¿Sí? No, me quejaría ¿Es el que tú pensabas? Bueno, podría ser eso Obviamente me puedes regalar un perrito Puedes adoptar un perrito y regalármelo Un hurón Un hurón Un hurón Siempre quería tener un hurón Pero sí, por ahí va la cosa Ok Se toca a ti Primer apodo que nos pusimos Me llamabas Pico Pero era porque no sabía pronunciar Mirko Entonces me decía Pico Por mucho tiempo me dijiste Pico Sí ¿Y tú? Yo diría que por ganas de fastidiar O falta de cariño Por así decirlo Me decías Mocoriana Mocoriana De ese recuerdo Sí Mocoriana A mí no me gustaba nada De hecho me hacías dibujos Poniéndome Mocoriana Y diciéndome cosas al respecto Pero también podemos contar a todos Que nos ponían otras personas ¿No? Por ejemplo tú cuando estabas creciendo Que estabas así Bueno, bueno Pero la pregunta no va de eso Que eras a ti Saquita Te decían poste Bueno Que no va de eso Aquí le toca a ti o a mí A ti Acabo de sacar yo Mejor recuerdos juntos Y divertidos de la infancia Más adelante Yo creo que yo tendría Como 12 años Y tú tendrías 15 También era carnaval Y queríamos lanzar bombitas de agua Entonces fuimos a casa De nuestra prima Que vivía en un séptimo Un octavo piso Y estábamos desesperados Porque queríamos lanzar bombitas de agua Y no teníamos Primero bajamos a la planta Baja del edificio Y empezamos a gritar así Hacia arriba Láncen dos bombitas de agua Y las empezamos a tajar Y bueno Algunas obviamente nos pegaban Y otras las recolectamos Y después subimos Y estábamos utilizando ese Para lanzarle abajo a la gente Y mientras hacíamos eso Llegó una visita a la casa Que era una amiga de mi abuela Y mi mamá Nos empezó a regañar Porque estábamos lanzando Bombitas de agua Y ella A la señora pitusa Pitusa Le decíamos pitufa Pitufa Porque es una pitufa Sí, exacto Y le dijo a mi mamá No, déjalo Que no están haciendo ningún daño Son niños Simplemente están lanzando Lanzando agua Sí, pero ella hablaba Con un acento así muy español El asunto es que Las bombitas de agua No nos duraron mucho rato Y a mi primo Que era bastante más tremendo Que nosotros Lo que se le ocurrió Fue que empezáramos a lanzar Todos de agua Y nosotros Éramos tan inteligentes Que le hicimos caso Y empezamos a lanzar Los todos de agua Y ahí pasamos Yo creo que horas Llegó una vez Lanzamos el todo de agua Y cuando mira alguien Hacia arriba Y dice Ay, santa madre de Dios Que están echando agua No nos habíamos dado cuenta De que la señora Se había ido Porque estaba visitando Mi tía Y le lanzamos El todo de agua A la señora pitusa Sí, pobrecita Sí Y además que la señora Era así como que muy dulce Muy buena gente Sí, sí, sí Pero es irónico La historia Que ella decía No pasa nada Están simplemente lanzando agua Y venimos nosotros Y le lanzamos el agua A ella, ¿no? Sí A ver, creo que te toca ¿Alguna vez se han extorsionado Entre ustedes? Definitivamente sí Muchísimas veces Un montón Un montón Si no le dices tal cosa A mamá Recojo yo la mesa Por una semana O tiendo la cama La mamá La mamá sí que yo recuerdo Y bueno En esa época Yo creo que tú tendrías Como 18 años ya O algo así Te inscribiste en un concurso Que era como que Mister Turismo No sé qué No Y te hicieron tomarte Unas fotos De las cuales tú no estabas Del todo de acuerdo Te maquillaban Y eso Para que Me tuve que afeitar Las axilas Las piernas Sí Tú no estabas muy cómodo Con la idea Y lo tenías así como que Bastante privadito Y yo te decía Si no publico Tal foto tuya en Facebook Ahora vamos a sacar Tus trapitos sucios también Mariana tenía una foto De cuando era Pero chiquitica Chiquitica Que tendría como 3 años Este Que estaba siendo Número 2 en la poseta En realidad Estaba más grande Que creo que tenía Como 6 años Tanto así Bueno Creo que salía así Como que sentada En la poseta Y salía así como Echaba un poquito Para adelante Ruyéndose así como Que con cara de la mamá Pícara Y con el papel Así como que Se lo iba a pasar Porque éramos pequeños Y supongo que íbamos al baño Con la puerta abierta Y una de esas Yo estaba en el baño Y tú pasaste Y me tomaste la foto No, no Yo seguramente A lo mejor fue mamá Pues Bueno Estábamos chiquitos Sí Y él después me amenazaba Con esa foto Pero ya grande Hasta adolescente De que si Si no haces tal cosa Le voy a mostrar Al que te gusta La foto esta Que tuya en el baño Hasta el punto Que yo creo que Tú ya escondías la foto Y todo Sí Llegó un momento Que se la decomisé Yo creo que en algún momento La habré cortado La habré quemado Yo no sé qué hice Con esa foto Menos mal Bueno Seguramente existe todavía No, no Yo espero que no Y que Espero que los negativos Tampoco A ver Última pregunta Todavía la puedo usar Para estacionarte Alguna peculiaridad Graciosa del otro Ah, ya tengo una Tengo una Mirko es así Súper maniático De sus dientes De que cuidárselos Y todo eso Pero yo también Me los cuido Pero Mirko es más Obsesivo que yo Sí, hasta el punto De llamarlos Mis perlitas Exactamente Él no dice Me voy a cepillar los dientes Él dice Ya vengo Me voy a cepillar mis perlitas Que no te sacas las cejas Eso es peculiar Bueno, yo lo conozco Muchas mujeres Que no se saquen las cejas O que no se maquillen Bueno, esta fue como que La selección de las preguntas Que nos gustaron más A cada uno Ajá Creo que así tuvieron La oportunidad De conocernos un poquito más Disculpen por los Trápitos sucios De conocer nuestra infancia Mejor dicho Cuando éramos chiquitos Como que teníamos No pique entre nosotros Sino que nos molestábamos Bastante Como de De pinchar al otro Así que tal cosa No sé qué Y nos poníamos bravos Y después se nos pasaba Sí, de hecho Hay muchísimas fotos Por ahí Tú ya Nosotros juntos Y tú salías así atrás Pellizcándola por la espalda Cuéntenos también Si les gusta este tipo de videos Si les gustaría saber Más cosas sobre nosotros Sí Yo en verdad espero Que les haya gustado Nosotros la pasamos bien Haciéndolo Y nos gusta compartir Así con ustedes Cosas que usualmente Historias que ellos también Historias que ellos también Les pasaron Mientras eran chiquitos Exacto Como que para vernos nosotros También un poco Que no se olviden solamente De nosotros Sí, por favor Aparte de este video Vamos a publicar también En el video de Mirko En el canal de Mirko En el video de Mirko Ajá Otra ronda de preguntas y respuestas Pero estas van más relacionadas Un poquito Con viajes A lo de viajes Exactamente Así que si les gustó el video Denle like No se olviden de chequear El canal de Mirko Viajando con Mirko Les dejamos el enlace abajo Y hasta la próxima Chao Chao gente bonita Chao